No se ha podido, bueno, hacer un espectáculo, y bueno, de a poco se van habilitando algunas cosas con protocolo y demás, bueno. Y este año, bueno, no pudimos hacer un espectáculo como cierre de año, como todos los años. Y bueno, se nos ocurrió la idea de lo que está más de moda, que es el streaming, que se le llama, que son eventos en vivo, en el cual uno va grabando videos, escenas de baile, actuaciones y demás. Lo va, bueno, compilando, lo va editando, lo va poniendo música, y bueno, y presenta un show en vivo para la gente. Y bueno, también se cobra una entradita virtual, porque bueno, como todo, conlleva gastos de edición, de música, y bueno, y muchísimas cosas más. Quisimos hacer, bueno, también una entradita accesible para que pudiera, bueno, tanto la familia del bailarín como la persona que quiera comprarlo. Y bueno, estamos trabajando sobre eso, estamos tratando de que salga todo muy lindo. La ventaja de por ahí de esto, de los videos, que se puede, cuando te equivocás o haya algún error, lo podés volver a grabar. Pero bueno, chicos, la verdad que este año, con los pocos meses que tuvimos de trabajo, hay unos laburos muy, pero muy lindos. Así que bueno, ojalá que lo puedan ver. Bueno, ya te voy a estar invitando, Roque, también, para que lo puedas ver, para que entres a la página. El día 27 de diciembre, todavía la hora está a confirmar, no sé si va a ser a la tarde, tardecito, tardecita noche. Estamos analizando todo eso, según como lleguemos con los tiempos, porque estamos apretados, porque vienen las fiestas ahora, y bueno, y como que esos dos días se para todo por estar con la familia. Así que bueno, estamos a full con eso, Roque. Estaba viendo que le has puesto, si no me equivoco, Emotion Dance, ¿puede ser? Sí, Emotion Dance, que quiere decir las emociones de la danza. Nosotros los bailarines, bueno, pasamos por distintas, como cualquier persona, pero bueno, el bailarín al bailar a veces tiene que poner, por ejemplo, en un malambo, ser serio, o trabajar con la furia, en otro momento con la tristeza, en otro momento con la alegría, cuando estás bailando algún cuadro divertido o cómico. Así que bueno, hemos buscado desde todas las danzas, hemos hecho todo con los sentimientos, así que va a estar pero muy, pero muy bueno, Roque. ¿Te va a acompañar todo el grupo, digamos? ¿Va a estar seguramente los pioneros, danchins y todo esto? Todos, van a estar todos, desde el más chiquitito de la academia hasta los más grandes, así que estamos ahí a full, trabajando con los ensayos, trabajando con los videos, con las ediciones, así que bueno, estamos muy contentos y felices de poder hacer un cierre así, y bueno, tratando de ver que la gente que quiera colaborar con una entradita, porque bueno, nos ha sido duro este año para todos los trabajos, para toda la gente que labura de distintas profesiones, bueno, para nosotros también se nos ha dificultado, estuvimos cerrados casi siete meses, así que bueno, tratamos de comprender la situación económica, por eso también tenemos precios accesibles para la entradita, y para que bueno, nos acompañen y colaboren con la danza de acá, de nuestro pueblo. Vos sabés que ayer hacía una nota con gente del Club San Martín, la semana anterior con gente del Club Belgrano, y que si bien esto, en el caso del fútbol, no ha podido haber partidos, pero sí la gente se ha dedicado a transformar la entidad, han arreglado los baños, otros vestuarios, Belgrano por otro lado haciendo otra obra, y ustedes, en este caso las academias, no se han quedado, ¿no? Es decir, que esta pandemia por ahí sirvió también para no quedarse, para seguir aprendiendo y aprendiendo algo que por ahí no estamos acostumbrados como es este teletrabajo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Lo que decís Roque es justamente, bueno, por ahí nos hemos tenido que reinventar, tanto los clubes deportivos como la gente de la danza, y bueno, la verdad que tiene su beneficio también la pandemia, porque nos ha ayudado a perfeccionarnos con gente grosa de afuera, por medio de una pantalla, de una computadora, y bueno, y traer todos esos conocimientos también a nuestros alumnos, que a veces por ahí tenías que viajar o juntar dinero para hacer un viaje o traer un profesor de afuera, costaba bastante, y bueno, esto de la pandemia, en eso ha sido beneficioso, porque no nos hemos quedado, hemos seguido perfeccionándonos, y bueno, igualmente los clubes van mejorando sus lugares, y eso está bueno porque, bueno, a la vuelta desde todo, que ojalá que sea pronto, podamos brindarlo mejor a nuestro pueblo.